Estimados estudiantes reciban todos un cordial saludo. El tema que vamos a trabajar hoy está relacionado directamente con la parte de tipos de objetos visuales que son como los gráficos o este tipo de elementos de carácter un poco más visual que vamos a utilizar en nuestro tablero de Power BI. Recordemos, estimados estudiantes, que el tema anterior lo que hicimos fue manejar todo el tema de origen de datos, procesamos datos, cargamos esta tabla con datos que tenemos acá, creamos una columna nueva que la denominamos utilidad, que termina siendo la resta entre la venta y el costo. Acá podemos observar en los campos utilidad, que es una columna creada directamente en el Power Query. Y acá en la parte de informes vamos entonces a explorar muy brevemente todo lo que tiene que ver con las visualizaciones. Y después de que exploremos con estos temas, vamos a proceder entonces a realizar ya un tablero, ya teniendo en cuenta directamente los índices y las métricas. Entonces, en la parte de visualizaciones tenemos un conjunto de diferentes tipos de íconos que representan unos gráficos. Aquí básicamente es simplemente darle clic. Cuando uno le da clic, podemos observar acá en el lienzo que él nos carga este gráfico. Ese objeto visual está vacío, no tiene ninguna conexión con nada. Y aquí podemos observar simplemente que con arrastrarlo desde estos puntos, le podemos cambiar el tamaño y lo podemos llevar a otro nivel. Básicamente un objeto visual, cuando se inserta desde la parte de visualizaciones, requiere unos elementos adicionales para que pueda mostrar una data, pueda mostrar un gráfico. Para eso voy a hacer aquí un ejemplo breve. Aquí tenemos ese objeto visual que tiene como nombre gráfico de barras apiladas. Voy acá a desplegar estos campos, que son los campos que tiene directamente la tabla. Y dentro de esto voy a seleccionar, supongamos acá, la opción de línea. Entonces, este objeto visual ya quedó cargado. Le colocamos acá la banderita y nos dice que ya cargó la línea. Obviamente no nos muestra nada porque no tiene valores y le voy a colocar entonces también cantidad. Entonces, observen estimados estudiantes. Seleccione la línea, que es como el dato que tenemos acá en el eje Y. Y en el eje X, pues irían todos los valores que estaríamos mostrando. ¿Qué observamos? Miren que cantidad ya no lo está graficando. Y si acercamos el puntero, aparecen estos cuadritos que se llaman tooltick. Y los tooltick son pequeños cuadritos que nos trae información relacionada con esa barrita o con ese dato que estaríamos graficando. Voy a hacer este ejemplo, lo voy a hacer con otro elemento visual. ¿Cómo quitamos este elemento visual? Simplemente lo seleccionamos, le podemos dar la tecla suprimir o también le podemos dar clic derecho eliminar. Voy a insertar otro objeto visual. Este gráfico, pongamos este gráfico circular. Aquí le podemos cambiar el tamaño. Si le damos clic internamente sostenido, miren que lo podemos mover, lo podemos desplazar a otros lugares y también estimados estudiantes. Este lo voy a hacer es por fecha. Entonces, recordemos que aquí en el campo de fecha desplegamos flecha. Dentro de fecha desplegamos la jerarquía de fecha. Y en la jerarquía de fecha nos puede decir que las fechas que tenemos cargadas en este modelo de datos tienen año. Podemos ver información en años, en trimestres, en meses o en días. Yo voy a seleccionar meses. Seleccionamos meses. Miren que aquí me coloco una leyenda con los meses, pero le tengo que decir qué datos, qué información numérica quiero que me grafique. Para este caso voy a seleccionar acá utilidad. Le doy clic en utilidad y podemos observar cómo automáticamente el gráfico se construye, cómo se crea y cómo queda con toda la información que nosotros requerimos para que nos pueda mostrar directamente pues toda esta visualización que nos da a entender de una forma mucho más clara los datos. Voy a hacer un repaso después de que ya sabemos cómo insertar una visualización y esa visualización ligarla con los campos para que nos muestre la información. Voy como a repasar aquí brevemente algunas de las visualizaciones más importantes para trabajar. Tenemos este gráfico de barras. Recordemos que las barras normalmente van en sentido horizontal. Tenemos este gráfico que es de columnas. Las columnas vienen en sentido vertical como muy similar a las que hemos trabajado en Excel. Tenemos estes que son agrupadas donde podemos tener varios tipos de elementos numéricos graficados dentro de un mismo gráfico con barras de diferentes colores. Por acá tenemos este que es muy usado que es el de gráfico de líneas. Este es muy importante para hacer comparativos y también para tener en cuenta que cuando manejemos unos volúmenes muy grandes de datos pues los podemos utilizar directamente con gráficos de líneas para que no se saturen mucho. Tenemos los gráficos de áreas. Son parecidos a un gráfico de línea pero en el gráfico de áreas simplemente se rellenan de un color las áreas o superficies que estén dentro del gráfico. Tenemos este que se llama gráfico de áreas apiladas. Este es muy interesante. Gráfico de columnas apiladas y líneas. Podemos mezclar dos tipos de gráfico. Bueno, uno, tener columnas que son las verticales y tener un gráfico de líneas internamente dentro de ese mismo elemento. Tenemos por acá gráficos de cintas. El de cintas es como si fuera un gráfico de líneas pero obviamente esta es como llenando con unas superficies de color internamente cada uno del modelo. Por acá tenemos gráfico de embudo que es muy utilizado. Yo puedo en un gráfico de embudo graficar numéricamente una serie, digamos, de conceptos, pero esos conceptos los puedo ver de mayor a menor. Si los veo de mayor a menor estoy viendo una forma de embudo porque va disminuyendo. Se va volviendo un poco más estrecho el rango numérico. Tenemos gráficos de dispersión. Tenemos estos dos que son muy similares, que es gráfico circular y gráfico de anillos. Tenemos el Tremate, que es un gráfico de superficies. Entonces, lo que hace él es que crea una serie de rectángulos y figuras geométricas como cuadrados, pero esos van a tener un tamaño y ese tamaño que tienen está en proporción o está en función a la magnitud del número que hay ahí. Me explico. Si hay un valor que es muy pequeño numéricamente, el cuadrito es muy pequeño. Si hay un valor que es muy grande numéricamente, pues obviamente ese rectángulo o ese cuadrado va a ser mucho más grande. Tenemos por acá mapa. Podemos insertar un gráfico de mapas. En ese mapa podemos geolocalizar varios puntos o varios elementos importantes. Tenemos por acá gráfico de medidor, que es como una especie de indicador tipo velocímetro, como una agujita que se va moviendo y nos va mostrando unos porcentajes. Tenemos esta tarjeta, que es muy importante para hacer sumatorias y mostrar totales grandes. Luego por acá tenemos segmentación de datos. segmentación de datos es un objeto visual para hacer filtros de forma muy poderosa. En la próxima sección vamos a aplicar estos segmentación de datos. Tenemos tablas para poder observar información, digamos en altos volúmenes, pero toda dentro de una tabla y poder hacer filtros dentro de esa misma tabla. Es muy importante. De verdad que esta tabla que nosotros tenemos acá, con todos estos datos, la podemos mostrar acá en forma de tabla, pero la podemos mostrar por meses, por semanas, por trimestres, por línea, por diferentes conceptos. Tenemos matriz, que ya es utilizada bajo otro concepto para hacer otros cálculos adicionales. Por acá tenemos este que es muy importante, que llama esquema jerárquico. Este trabaja directamente con la jerarquía de fechas, con todos estos para mostrarnos unas líneas de tiempo y saber cómo se han venido comportando ciertos elementos en el futuro o en el pasado en función a la data que nosotros tenemos y también proyecciones. Entonces, estimados estudiantes, acá ya hicimos como un repaso de algunos de los elementos visuales importantes que podemos utilizar dentro de Power BI, en la próxima sección vamos entonces ya a crear un tablero y lo que vamos a hacer es aplicar estos elementos visuales de acuerdo a los datos que tenemos cargados en los campos. Estimados estudiantes, Tradición, transformación, innovación, Institución universitaria, Pascual Bravo.